Bueno, referente a lo que es en materia policial, lo más destacado del fin de semana, podemos decir, bueno, ayer domingo, alrededor de las 19 horas, se toma conocimiento de un lamentable hecho que había acontecido en la localidad de Washington. Como les dije, ahí se anoticia personal policial que en una vivienda una persona mayor de edad, de sexo masculino, de 23 años más efectivamente, había tomado la decisión de quitarse la vida. Por lo que de inmediato y una vez corroborado que efectivamente fue así, se resguarda el lugar del hecho y se le da inmediata participación a la Fiscalía de Turno de la Ciudad de Río Cuarto, que nos imparten la directiva de que tome intervención en el área criminalística a fin de que realice todas las tareas inherentes, como fue lo que es fotografía legal, planimetría, levantamiento de huellas. Una vez que se efectivizó dicha tarea por la mencionada área, se dispuso el levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue de la ciudad de Río Cuarto a fin de que el equipo médico forense de tribunales efectivice la correspondiente autopsia.